Tres meses de prisión preventiva fueron impuestos este viernes contra Alejandro Durán, quien fue detenido por miembros de la Policía Nacional tras ser acusado de perpetrar un robo en una vivienda. La fiscal Gladys Germán ofrece los detalles de la medida. Sí, la medida de cohesión que se conoció en el día de hoy en contra del ciudadano Alejandro Durán, el mismo juez, atendiendo lo que era la gravedad del hecho, ya que fue un robo en casa habitada, en perjuicio del señor Wellington, eso fue en Antillo, el Ministerio Público solicitó lo que era la prisión preventiva en contra de él, la juez le otorgó lo que es la prisión preventiva para ser cumplido en la fortaleza Duarte. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.